Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el inmenso honor y privilegio de tener una charla, una conferencia, una masterclass porque en realidad se va a tratar de una de una lección de economía o economía en una lección o economía para no economistas de la mano de dos grandes maestros a la vez que grandísimos amigos, lo cual me siento muy orgulloso de mantener una amistad con ellos dos y son maestros porque ambos son profesores y de gran calidad en el ámbito de la economía. Tenemos a María Blanco. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Hola, muy bien aquí, muy bien rodeada me veo, rodeada como en mi vida. Virtualmente, pero rodeada en todo caso. Y tenemos también a Che Cabello, gran amigo también. ¿Qué tal Manu? Hola María, ¿qué tal? Me da un poco de corte que me llamen maestro porque había algunos profesores que se molestaban porque les decían maestro, que parecía como si fuese, ¿no? De básica y tal. Mi maestro es lo más que te pueden. No, no, las cosas como son. Los que son maestros son maestros y punto. Y vosotros desde luego... Yo tampoco me considero maestro. Estoy con Che. Pero para mí lo sois, para mí lo sois. Así que dicho lo cual, bueno, digamos que la excusa, el motivo por el cual tenemos este programa, esta clase, es precisamente el lanzamiento de un curso que habéis sacado desde los locos de Wall Street, Che, con la participación de María y que además es un curso bastante novedoso porque se trata de un curso de economía para ser un inversor total. Ese es el título del curso y que entiendo que el fundamento del curso es que aquellos que se interesen por la inversión o los inversores particulares cuenten con herramientas útiles para comprender y dominar la economía y de este modo resulte como una herramienta de utilidad añadida a la hora de poder invertir y rentabilizar su patrimonio y su dinero. ¿Es así? Bueno, en principio a nuestros seguidores, ¿no? Que son mayormente son seguidores que han estudiado otras carreras que no son de economía ni de finanzas. Suelen ser muchos ingenieros, hay médicos, bueno, hay de todo tipo de profesiones y la mayoritaria ni mucho menos en la economía, los economistas, ¿no? Entonces nos planteamos hacer un curso en el que se pueda adquirir ese conocimiento de la economía por la importancia que tiene para el inversor, pero yo sería incluso más ambicioso, ¿no? La importancia que tiene para todos, ¿no? Para todos el conocimiento y el comprender, el comprender el análisis económico. Pero cuando digo el análisis económico no me refiero a gráficas y fórmulas ni nada. Hemos evitado el uso de todo el material matemático y tal porque lo explicamos desde un punto de vista de la acción humana, ¿no? Como diría el Mises, ¿no? De comprender por qué se toman las decisiones. Por eso lo hemos organizado, pues no de una forma tradicional donde se estudia la macro, la micro, etcétera, sino lo hemos organizado desde el punto de vista de los agentes económicos. Y de una forma un poquito más moderna, un poquito más innovadora, en el que empezamos a estudiar a los consumidores, por qué toman las decisiones, a las empresas, por qué toman las decisiones, cuáles son las variables que intervienen, después los mercados financieros, por supuesto el Estado, que ya sabéis que ocupa un 50% de las economías de Occidente y, por lo tanto, hay que entender al agente económico más importante hoy en día que es el Estado y, además, con coacción, por lo tanto, hay que entenderlo y comprenderlo. Los bancos centrales, para terminar conociendo el crecimiento económico y los ciclos que produce, ¿no? Que es donde el inversor, pues, puede, hombre, apoyarse en ese conocimiento para tener un mejor entendimiento de la economía. Después le ponemos el ribete con María Blanco y hablamos de historia del pensamiento económico, que es su tema, ¿no? Y que es súper interesante porque, por supuesto, si quieres conocer la actualidad tienes que conocer la historia, ¿no? Y entonces, pues, con María le damos ese repaso a la historia del pensamiento, con lo cual ya te he expuesto prácticamente cuál es el índice del curso, cuál es el enfoque y, sobre todo, y esto es una cosa que sí me gustaría comentar. No es que le vamos a enseñar al inversor una herramienta con la cual va a saber en qué momento del ciclo está, porque, primero, si yo le vendiera eso o nosotros le vendiéramos eso, le estaríamos mintiendo, ¿no? Porque es una interacción de muchas variables y nadie conoce en qué momento estamos, dejamos de estar. Pero sí, como tú has dicho muy bien, las herramientas, los conocimientos, los conceptos, las definiciones, que hacen que tú te puedas crear tu propia opinión de en qué situación estás. Y entonces ya ir poco a poco, ir creando y entendiendo el mundo económico. Esto que comentas es muy importante, Che, simplemente por hacer un recordatorio de cuál es el plantel de profesores del curso, pues, por ejemplo, aparte de Che y de María, también están el gran maestro Carlos Rodríguez Brown, Edgar Fernández Vidal, que es un experto inversor y que además gestiona su propio fondo de inversión, buen conocer, bueno, forma parte de los locos del equipo, los locos de Wall Street. Y también José Luis Torres, que es catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Málaga. Domingo Soriano, también conocido, buen conocido de esta casa, entre otros. María, normalmente cuando se habla de economía, la gente, la mayoría de los mortales piensan que es algo, son conocimientos inalcanzables, enormemente complejos, inaccesibles para la mayoría de la población. Sin embargo, es todo lo contrario. Cualquiera tiene la posibilidad de aprender los fundamentos de la economía y cómo funciona la economía con una serie de conceptos básicos. O sea, es mucho más sencillo de lo que la gente piensa. Sí y no. Me voy a explicar. Vamos por partes. Por un lado, efectivamente, no es tan complicadísimo, no tanto complejo porque ahora entraré en ese tema, sino enrevesado. O sea, no es tan enrevesado como nos hacen creer de forma que cuando tú coges una revista científica de economía o cuando escuchas a los expertos, a determinados expertos, a hablar de economía, parece que están hablando, parece que van a lanzar un cohete a la luna. Pero es sensato desde el punto de vista de ellos, es decir, es útil para ellos porque así es tan complicado que casi mejor que la gente no se acerque. Entonces, yo que sí sé y que sé cómo manejar los datos y sé etcétera. Entonces, yo sí me ocupo. El resto de la gente que permanezcan en sus casas pagando impuestos y haciendo lo que tienen que hacer, que es exactamente lo que yo les digo que hagan y ya está, con la coacción de la que hablaba antes Che. Pero por otro lado, también es cierto que precisamente porque también lo ha dicho Che, también ha subrayado, y no solamente Mises, o sea, empezamos por Adam Smith, pero es que en general cualquier persona que se dedica al análisis económico debe saber, no todos lo hacen, pero debe saber que detrás hay personas y que son dos cosas, el comportamiento humano y la toma de decisiones, que están unidas, ¿no? La toma de decisiones y el comportamiento, el pensamiento y la acción que va después, lo que componen o lo que determinan o la sustancia de la economía, ¿no? Y en ese sentido, en cuanto que el comportamiento humano es imprevisible, en cuanto que el cerebro humano es hipercomplejo, la sociedad es hipercompleja y estamos en sistemas de sistemas hipercomplejos, pues no es tan fácil y por eso no hay recetas. O sea, no hay una receta escalable que digas, bueno, siempre que pase esto, tira de esta cuerdecita, del tipo de interés, del no sé quiénes o cuántos, tal medida o tal otra, que siempre funciona. No, depende del entorno, de si hay cultura empresarial en el país, del momento en el que estamos, de la pirámide poblacional, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por un lado es verdad que no es tan enrevesado como nos hacen ver y que es algo a lo que es una materia, un saber al que todo el mundo podría acercarse y debería acercarse, ¿no? A mí me preguntaba, Che, cuando preparamos esta charla, ¿por qué crees tú que la gente debe estudiar economía? Bueno, me parece fundamental, me parece fundamental y en ese sentido es accesible. Pero por otro lado también hay que aproximarse como quien se aproxima a un ente o a un ser humano, a todos los aspectos del ser humano, ¿no? Somos imprevisibles, o sea, pregúntale a un médico, ¿cómo se aproxima a un médico a una enfermedad? Pues no es, te tomas una aspirina y se te cura, no, la aspirina es sintomática, o sea, ataca el síntoma, pero la economía es mucho más que el tratamiento sintomático de los problemas económicos, que es la norma, por ejemplo, de nuestro gobierno, ¿no? Es, hay un síntoma, vamos a atajarlo. No, los problemas económicos no son, no es el alivio sintomático, sino entrar al fondo de la cuestión y cuando un médico se aproxima a una enfermedad, sabe que está abrazando la incertidumbre porque cada cuerpo es cada cuerpo, cada problema es cada problema, depende de un país, de otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que ir con mucha humildad, con muchísima humildad y sabiendo que no hay, no hay relojero porque no hay un reloj, o sea, no es un mecanismo que se arregla atornillando un poquito más y ya está, sino que es una cosa muchísimo más voluble y por eso es más apasionante. Pues antes de entrar en materia, simplemente quiero hacer un anuncio, es que todos aquellos simpatizantes, amigos, miembros del Instituto Juan de Mirana que estén viendo este vídeo, pues se van a poder aprovechar de un descuento que anunciaremos un poquito más adelante por si están interesados en este curso. Así que si os parece bien, entremos en materia. A mí me gustaría pues aprovechar vuestra presencia para intentar difundir algunas ideas o algunos conceptos básicos sobre el ámbito de la economía que están relacionados con vuestro curso. Y el primero sería la gran pregunta, ¿no? ¿El dato acaba matando el relato en la economía? ¿Quién empieza, Che? Bueno, pues yo te diría que en economía, como en otras muchas materias, no. O al menos actualmente no lo está haciendo. Y además es algo que me deja auténticamente, bueno, sorprendido, aunque ya me estoy acostumbrando, ¿no? A que no hay datos que consiga matar al relato, ¿no? Y la importancia del storytelling, la importancia del relato, la importancia de cómo te plantean las cosas, la importancia de la emotividad, la importancia del sentimiento, la importancia del corazón y la poca importancia de la razón, la poca importancia del dato, del análisis racional, etcétera, etcétera. Los datos son muy claros. Y yo, Amano, a ti te he oído muchas veces hablar de los datos económicos, te he oído hablar de la comparativa de países, te he oído hablar de algo que yo también he estudiado bastante, porque bueno, he analizado, ¿no? El índice de libertad económica mundial y los datos son más que evidentes, son elocuentes, son palmarios, ¿no? La libertad económica genera prosperidad y ya está, es así, ¿no? Y como diría María, quizá, bendita casualidad, ¿no? Porque es que precisamente la libertad, que es lo mejor, lo más maravilloso que podremos tener, es que qué bendita casualidad que además genera crecimiento económico, ¿no? Si no lo generara, pues tendríamos un problema, pero es que además es así, ¿no? Entonces, no sé, a mí como primera aproximación, María, me parece que no, pero no sé tú qué piensas. Es un temazo que yo podría estar debatiendo horas y más que debatir, yo sobre todo escucharía y aprendería, ¿no? De quién es, de quién es sí. Pero, por ejemplo, hablando con un amigo común, yo creo que de los tres, que es Juanma López Zafra, que sabe un poquito de datos y tal, me decía, el relato con el dato sí mata al relato solo. No lo sé, no lo sé. Y voy a decir por qué. He estado mirando y, por ejemplo, salen los datos del PIB y entonces te encuentras en las redes sociales personas que, bueno, pues te hablan de cómo la industria, construcción y agricultura se contraen, por ejemplo, ¿no? Y hay una persona, estoy hablando de lentejitas, de Sebastián Puch, que es amigo y compañero de Thinknomics. Dice, las exportaciones e importaciones caen también. Lo más preocupante es que el sector exportador deja de ser el motor de la economía. De la industria ya conocíamos su debilidad, un crecimiento basado en el consumo privado y público tiene poco recorrido, sobre todo si queremos presumir de cambio de modelo productivo. Para empezar, hay que decir que, en general, la gente escucha consumo privado y consumo público y le parecen que son similares y no son similares, porque el consumo privado te lo financias tú y el consumo público tú financias el consumo de otros, ¿no? Entonces, ojo con eso. Pero, claro, los mismos datos dan para que una persona, que no voy a decir el nombre, diga, sorprendentemente positivo dato de crecimiento del PIB en el 2023, en el tercer, en el tercer trimestre. Buen comportamiento por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, productividad y tal, aumentan las señales preocupantes. ¿Con qué te quedas? O sea, el señor que va por la calle y que nos está escuchando, las personas que quieren estar informadas, siendo dos personas aparentemente serias y tal, analistas, estudiosos y tal, ¿con cuál te quedas? Cuando salen los datos del paro, del desempleo, de repente hay unos cuantos que tocan a las campanas, qué fantástico dato, tal, no sé quiénes cuantos, y otros que dicen, el dato en general es bueno, pero vamos a desglosar, vamos a ver dónde está lo positivo, dónde está, no sé qué, qué ha pasado con las horas trabajadas, qué ha pasado con no sé qué, en qué sectores, qué es lo que está empujando, qué no, está estacionalizado, desestacionalizado. Entonces, yo a Juanma le diría que sí, que el dato puede servir junto con el relato para ganar al relato solo, pero es que ahora mismo estamos en una especie de batalla campal entre los intérpretes del dato. Para empezar, el dato se modifica si le da la gana al INE, cambia de criterio y tal, que sí, vigilados por la Unión Europea, pero, no sé, hay ahí como cosas raras, ¿no? De hecho, fíjate, Irlanda, por ejemplo, pues Irlanda resulta que cambia no sé qué y parece que se infla esto o no, o nosotros cambiamos no sé cuántos, lo interpretamos así, sacamos desde aquí arriba, en picado parece que la sombra proyectada es mayor, y jugamos con ese tipo de cosas para lavarle la cara al gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y no voy a entrar, porque esto no es un tema político, si es gobierno nacional, local, regional, o la comunidad de vecinos de mi casa. A donde voy es que el dato se puede manipular, el dato se puede ofrecer desde una determinada perspectiva. Y una vez que, imagínate, no, 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 todo neutralísimo y todo fantástico, ok, pues se puede interpretar de diferentes maneras. Lo puedes dar para este trimestre, para todo el año, comparaciones interanuales, uy, no, no, eso es horrible, vamos a comparar desde hace cinco minutos qué ha pasado, ¿no? Entonces, dependiendo si nos comparamos nosotros con nosotros mismos, nosotros con el resto de Europa, etcétera, pues vamos como una moto, porque hemos crecido mogollón respecto a cómo estábamos, pero a lo mejor seguimos siendo los últimos de la fila respecto a Europa. Y a mí me gustaría que el curso de Che y todo lo que hace el Juan de Mariana, y no solo el Juan de Mariana, sino que en general los ciudadanos nos diéramos cuenta de ese problema, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado con quién es capaz, yo me fío sobre todo de quienes rectifican, o sea, la persona que es capaz de decir, no, no, este dato no era correcto, o esta interpretación era sesgada, y se reconoce, a sí mismo, como, ahí me he pasado, me he resbalado, etcétera, me produce muchísima confianza. El que por encima de todo defiende su relato, a pesar de los datos, a pesar de no sé quiénes o cuántos, me genera mucha desconfianza. Estoy muy de acuerdo contigo, pero fíjate, comentabas antes, ponías el símil del médico, ¿no? También hay en medicina, hay pues muchos síntomas, que sin embargo pueden provenir de diferentes problemas, ¿no? Y creo que para eso el conocimiento económico, es decir, el tener una buena base de conocimiento, que siendo, o sea, cuanto más conocimiento tengamos, mejor vamos a estar preparados para evitar ser engañados o manipulados por los gobiernos o por quien sea, ¿no? Es decir, vamos a tener criterios de análisis suficientes para tener, bueno, pues un criterio propio y saber cuando un análisis es correcto o un análisis es incorrecto, un análisis está bien fundamentado o mal fundamentado. Yo por eso insisto mucho, y esto lo hemos tratado en muchas ocasiones, ¿verdad Che, desde los locos de Wall Street, en la necesidad de cultura financiera. Bueno, la cultura financiera, que es el control de tus finanzas y poner tu dinero a trabajar, es muy importante, pero cultura financiera también es saber conceptos básicos de economía, cómo funciona la economía. Por ejemplo, hay una encuesta del, creo que es el Banco de España o la CNMV, que señala que la inmensa mayoría de la población, o buena parte de la población, desconoce lo que significa inflación. Algo tan básico como eso, que sufrimos todos los días, ¿no? Por eso que, no sé si coincidiréis conmigo, que más allá de si el dato mata el relato, lo que sí es cierto es que cuantos más conocimientos tengas en materia de economía, más capacitado vas a estar para saber cuál es la realidad y evitar de este modo que te engañen o que te manipulen. Es que ahí lo que estás haciendo al tener más conocimientos básicos de los conceptos fundamentales de economía, es más difícil que te vendan un relato, porque les pillas, ¿no? O sea, en el momento en que te están intentando vender una burra o te están intentando, ¿sabes? Vender un placebo, dices, si tú reconoces la diferencia entre el sabor de una aspirina y de un caramelito, te dan el caramelito y dices, estás dando un caramelito, ¿no? Entonces, es un poco eso. Y efectivamente, se trata de conocer los conceptos básicos y hay una cosa que, además de los conceptos, es importante y es el tema de la concomitancia y la causalidad. Es decir, de repente te intentan vender que dos fenómenos que se dan a la vez están relacionados causalmente y no. A lo mejor es simple concomitancia que cuando se da uno se da al otro, aunque no tengan nada que ver y aunque uno no sea causa del otro y al revés. Hoy estaba en un taxi y el taxista, estábamos hablando del precio del aceite, que si llueve no tal, los olivos, el aceite, sube el aceite y tal. Y le digo, hubo una malísima cosecha en Jaén este año porque no llovió cuando tenía que llover. Y le digo, por eso el precio está tan alto. Y me dice, a lo mejor se creen que poner el precio tan alto va a hacer que haya más aceite. Y dije, no discutí, ¿sabes? Dices, no, no, no discutas. Pero no te creas que es algo que todo el mundo ve al revés. Es decir, seguro que hay muchas personas que tienen ese tipo de razonamiento, ¿no? Porque no se explica bien qué es causa y qué no de manera detallada. Y además este tipo de análisis se utilizan también políticamente, ¿no? Que es como, ¿cómo dices tú que la inflación es tal, que proviene de esto o de lo otro? Porque se sienten culpados, o sea, sienten como que entonces es mi responsabilidad, voy a perder votos. En lugar de hacer un acto de responsabilidad y decir, pues sí, esto se nos ha ido en las manos o no, o lo que sea. Desde este punto de vista, María Che, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que, claro, mucha gente precisamente es carne de cañón de la manipulación política precisamente aprovechándose de su desconocimiento sobre conceptos básicos de la economía. Porque el ejemplo que comenta María me parece que viene muy a cuento, ¿no? El precio del aceite. El precio del aceite que se ha más que duplicado en el último año. Claro, si tú haces caso a lo que te dicen determinados políticos y refleja determinada prensa, piensas que el culpable del precio del aceite son los supermercados. El que pone el precio. Claro, los supermercados que suben el precio con el fin de ganar más dinero. Claro, si no tienes los conocimientos básicos y te lo dice un ministro, una ministra o ministre o determinados medios de comunicación, pues, oye, ¿quién eres tú para dudar de semejante afirmación cuando es una auténtica barbaridad? ¿No, Che? Sí, sí, yo además añadiría, ¿no? Incluso en los conceptos, en las definiciones, en, por ejemplo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un amigo que se metía muchísimo, ¿no? Con los especuladores porque eran horrorosos e iban a traer el mal para el mundo y nada. Bueno, era una cosa y los criticaba a todos, ¿no? Y además tenía un discurso así como muy diario y tal. Pero automáticamente detrás de ese discurso me preguntaba, oye, Che, ¿tú qué crees que yo puedo hacer con la vivienda, con mi vivienda porque quiero ponerla aquí y tal, tal? Y digo, oye, fulanito, ¿no? No voy a poner el nombre de mi amigo. ¿Tú no te estás dando cuenta que estás especulando ahora mismo con tu vivienda? Claro, no son conscientes de qué son las cosas, ¿no? Entonces le venden por exceso, ¿no? Le venden los malditos especuladores o los ricos, ¿no? O cualquier, como diría Carlos Rodríguez Brown, ¿no? Cualquier chivo expiatorio, ¿no? Pues se lo tragan, se lo tragan, aunque ellos hacen exactamente lo mismo. Yo decía el otro día, digo, afortunadamente no nos comportamos como decimos que pensamos. Fíjate, no nos comportamos como decimos que pensamos, nos comportamos como aquellos que criticamos, digo, en nuestra vida personal, en nuestra vida privada, en nuestras adquisiciones, en nuestras todos, ¿no? Pero después, como no somos capaces de enlazar eso, ¿no? Con el resto, pues los criticamos a los demás, ¿no? Cuando están haciendo exactamente lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? Y por eso te digo que no es solamente ya conceptos de, por ejemplo, el precio, ¿no? La oferta, la demanda, sino además el concepto de persona, de definiciones de determinados papeles, ¿no? Que nos otorgan a cada uno y que parecemos que estamos como exentos, ¿no? De ser los malvados de la película. Eso es porque se le da, perdón, se le da una intencionalidad a las acciones. Entonces, la especulación está mal porque cuando lo hace el otro es porque es un malvado explotador. Cuando lo hago yo, lo hago porque tengo que alimentar a mi familia, ¿no? Y es lo de seré revolucionario, pero no tonto. Claro. Por eso nosotros tenemos un apéndice, ¿no? Uno de los temas es decir, el fin de la especulación, ¿no? O el por qué. ¿Qué consigue la especulación? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hace? Y si tú la defines, ¿sabes por qué? ¿Por qué se produce el bien que trae, ¿no? Tanto a uno como a otro y tal? Pues tú al final, lo que decía María, ¿no? Ya no te cuelan tanto eso de los especuladores y tal. Aunque tiene su fuerza, ¿eh? Seguirá teniendo su fuerza. Porque ya digo, el sentimiento, ¿no? Cuando apelan al corazón y tal, a la emoción, la verdad es que hay que reconocer que tienen fuerza. Hay que reconocer que tienen fuerza. Desde luego, es totalmente de acuerdo con vosotros, pero es cierto que hablando de especulación, el especulador viene etimológicamente, corregirme si me equivoco, de un oteador, es decir, el que ve lo que va a venir en el futuro y como consecuencia de ello, además, ejerce una función fundamental. Porque precisamente en esa, el que especula, por ejemplo, previendo que va a haber una mal cosecha en el futuro, acapara grano, pero efectivamente, cuando hay gran escasez y lo vende a mayor precio, ejerce una función básica. Porque gracias a esa función, muy posiblemente evite una hambruna que, en ausencia de especulación, hubiera sido mucho más grave, ¿no? Eso son, por poner un ejemplo, ¿no? Oye, vosotros que sois profesores desde hace muchos años, que enseñáis economía, ¿qué opináis sobre la forma habitual de dar o explicar o enseñar la economía, especialmente en el ámbito universitario, que siempre se enseña con modelos matemáticos en donde todo cuadra, ¿no? ¿Es el mercado o la economía un mecanismo perfecto como el que se enseña muchas veces en los manuales o no? ¿Es un mecanismo imperfecto? Nos van a echar, por tu culpa. Vau, María, te toca. Vale. A mí es un tema que me apasiona, esta metáfora en concreto, porque no sé si sabéis que mi tesis doctoral iba sobre la introducción de las matemáticas en economía. Entonces, es el típico tema que es como, soy modelo árbol de Navidad, das on y hago pun, y entonces me puedo poner a hablar hasta que desenchufas, ¿no? No puedo seguir. Si luego me vuelves a enchufar, sigo por donde me había quedado. Y uno de los problemas que ha transmitido la introducción de las matemáticas, no es la introducción en sí de las matemáticas, es el cómo se han introducido las matemáticas, es que se ha transmitido la idea de que la economía es un mecanismo perfecto, que no era lo que tenían en la cabeza quienes introdujeron las matemáticas al principio. Al principio estoy hablando del siglo XIX. Hay gente que la introdujo antes, pero no voy a daros la turra con eso. Vamos a quedarnos en el XIX. No era la intención de escribir un mecanismo perfecto. Tal vez León Valdrass sí, pero vamos a dejarlo aparte. El caso es que para el siglo XX ya estaba John Maynard Keynes con esta idea de, bueno, es un mecanismo, pero no es perfecto. Es decir, el modelo neoclásico era pluscuam perfecto, todo cuadraba, veías la ISLM brutal, bestial, todo, no sé qué. Si tiras de aquí y sube justo esto y todo se, ¿sabes? Todo se modifica adecuadamente y llega Keynes y dice, puede ser un mecanismo, querido profesor Marshall, que fue su profesor, puede ser un mecanismo, pero perfecto no. Necesitamos un relojero. Y ya, ya está. Ya abrió la puerta que viniera aquí todo el gremio de relojeros, que son los políticos, los políticos, ¿no? Haciendo economía y diciendo, bueno, nosotros nos vamos a dedicar a ajustar. Vamos a ajustar aquí, vamos a ajustar allá. Necesitamos una regulación porque es que el mercado tiene fallos y entonces no se comporta como el mecanismo necesita. Y todo va supeditado a un mecanismo que es inexistente. No existe. Por lo mismo que cuesta tanto diseñar un robot que se comporte exactamente como un ser humano. Prácticamente es imposible porque somos imprevisibles y percomplejos, por lo que he dicho antes, ¿no? Entonces, esa metáfora del mecanismo, la metáfora mecanicista es terrible porque no existe, pero permite muchísimas cosas y ha traído muchísimos vicios a la economía. Y se enseña la economía un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, la modelización, mira, estabais hablando antes, vengo de una charla o he estado de una charla en estos días en la que he visto cómo gracias a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías se modeliza el comportamiento de los viñedos y se hace predicciones respecto a qué enfermedades, qué hongos van a tener los viñedos y cuál va a ser la evolución, ¿no? Los especuladores eran quienes lanzaban esos mensajes al mercado antes, cuando prevían el comportamiento del producto de los consumidores y tal, y subían, bajaban, compraban, vendían y lo que hacían los especuladores servía de semáforo verde, amarillo y rojo para el resto de los participantes en el mercado, ¿no? Ahora se modeliza. Y estos modelos están muy bien, pero no deja de ser una aproximación que se tiene que ir perfeccionando, etcétera, etcétera, y que no puede funcionar a la perfección. Todo el mundo sabe que es como una simulación. No es lo mismo. Cuando tú te metes en el simulador de un Boeing, no sé qué, sabes que en realidad, pues faltan connotaciones reales, ¿no? Para que aquello sea, no es exactamente lo mismo, aunque sea útil. Los modelos en economía podrían ser más útiles si no se hubieran idealizado tantísimos. O sea, si no estuviéramos en la era de el modelo es fantástico, el modelo sirve y lo vamos a ajustar periódicamente. Entonces, ¿me permito el lujo? Me permito el lujo. Yo no creo que haya modelizadores que lo hagan apuesta, porque soy muy buena gente, pero tal vez los haya. Entonces, ¿me permito el lujo? O estoy cada tres meses ajustando el crecimiento económico y tal, no sé qué, que estaría fenomenal. Y yo aplaudiría con las orejas si no fuera porque con ese dato malo, que luego has tenido que ajustar, se han elaborado unos presupuestos, se han diseñado unos impuestos que estás afectando el bolsillo de todos los españoles. Y no puedes diseñar unos presupuestos y no puedes diseñar políticas económicas basándote en un modelo que sabes que vas a tener que estar ajustando, que dices, bueno, pero es una cosita, es una cosita que son miles de euros. Bueno, decenas, centenas de miles de euros. O sea, no quiero pasarme de lista. Entonces, ese mal uso de los modelos, el mitificarlos, idealizarlos y la soberbiada de pretender que en base a esos modelos podemos elaborar políticas monetarias, políticas económicas, fiscales, etcétera, que tocan el bolsillo real de los ciudadanos reales y que erosionan la clase media, me parece que ha sido lo peor. Sí, la fatal arrogancia, ¿no? El pensar que somos capaces de controlar decisiones de millones, miles de millones de personas, ¿no? Y que nosotros vamos a ser los que dándole, como decía María, a la tecla, vamos a ir ajustando la economía de una forma perfecta, ¿no? No es así. Y además, yo diría, ¿no? Las pobres matemáticas no tienen la culpa. Yo, de hecho, hay un vídeo dedicado a las matemáticas y a la economía que grabamos María y yo en el curso y también lo comentábamos, ¿no? A ver, las matemáticas es un lenguaje, las matemáticas son neutras, las matemáticas no tienen la culpa. Lo que sí tienen la culpa son aquellos que utilizan las matemáticas sin saber exactamente qué es lo que son. Como bien ha dicho María, los modelos son modelos y los modelos obligatoriamente tienen que simplificar, porque por eso son modelos. Cuando tú simplificas pierdes información, pierdes matices, pierdes de todo. Entonces, el pensar que un modelo te va a servir para todo, eso no puede ser, ¿no? Sin embargo, si tú las matemáticas las utilizas conociendo, sabiendo cuáles son la hipótesis, en qué se basan, cuáles son las variables que estás tocando y cuáles puedes tocar, porque claro, el famoso Ceteris Paribus, ¿no? Claro, haciendo análisis Ceteris Paribus podemos hacer lo que queramos, pero sabemos que la hoja Excel la tocamos en un sitio y de pronto todas las variables se modifican en la realidad, no en la hoja Excel, pero sí en la realidad. Es como el famoso subida de impuestos, ¿no? Si tengo una base imponible de un millón y paso del 10 al 20%, pues voy a ganar 100.000 euros. No. No porque ese propio tipo impositivo va a influir de forma retroactiva, digamos, o como flujo en la base imponible, la va a reducir y, por lo tanto, no va a ser un millón por el 20%, va a ser menos por el 20%. Y ahora veremos cuánto, ¿no? Y así todo, ¿no? Entonces, tener en cuenta en una ciencia, como hemos dicho también, que es humana, que tenemos en cuenta pensar que el homus economicus existe, que somos absolutamente perfectos a la hora de tomar decisiones económicas. Claro, hay muchas variables que no las tenemos en cuenta. Entonces, esa fatal arrogancia, pues, es perversa. Y como ya decía María, si además te pones a pensar, la influencia que tienen nuestras vidas, porque eso es una cosa que también hemos planteado en el curso, ¿no? Y empezamos hablando de ello, ¿no? De la importancia de la economía. No somos conscientes. No somos conscientes de la importancia que tiene la economía en nuestras vidas, ¿no? No somos conscientes de que determinadas decisiones económicas que nos parecen y verdaderamente a corto plazo, pues quizás no la notemos, pero que a medio y largo plazo van a tener una influencia terrible. Y no somos conscientes. Claro, así nos cuelan todos, porque realmente no somos conscientes de esa importancia. Una importancia que va más allá de, no sé, siempre, lógicamente, nos importa la salud, nos importa el amor, nos importa el dinero. Pero el dinero, que nos dedicamos toda la vida a ganarlo, ni sabemos cómo se crea, ni sabemos cómo lo utilizan los políticos, cómo tenemos que hacer, y eso hablamos de educación financiera, para preservar nuestro capital y que no perdamos poder adquisitivo. Y sin embargo nos dedicamos toda la vida a ganarlo, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Pero bueno. Desde este punto de vista es que la gente, mucha gente no es consciente. Cuando se habla de economía, la gente piensa que efectivamente lo relaciona automáticamente con números, con números, con cuentas, etcétera. Y la gente no es consciente de que la economía no son números, la economía son personas. Y esa es un poco la clave, ¿no? Precisamente por eso los seres humanos no somos máquinas, no somos robots, no somos seres perfectamente racionales. Entonces, como bien habéis comentado, en un modelo econométrico, en un modelo de competencia perfecta, en donde si sube la oferta influye de esta manera en el precio, en la demanda y va a pasar, que hay multitud de circunstancias y por eso precisamente los modelos, pues, como bien comentaba María antes, por mucha buena modelización que haya, los modelos son y la realidad es diferente. Oye, solo una cosa antes de seguir con este tema e hilando. Comentamos al principio en la presentación que todos los amigos del Juan de Mariana se van a poder beneficiar de un bono de descuento. Bueno, todos los que vean este vídeo se estén enterando ahora. Lo estamos viendo en la pantalla, en ese banner, dos bonos descuento para inscribirse en el curso de economía para ser un inversor total. Un primer bono, GOEconomía 1P, que sería un cupón descuento para los que se apunten hasta las 12 de la noche del lunes. Un descuento de 70 euros para todos aquellos que realicen la compra del curso en un solo pago. Y un segundo descuento con el código GOEconomía 3P, que es para aquellos que compren el curso y lo paguen en tres plazos, que se van a poder descontar 20 euros en cada plazo. Por lo tanto, un descuento total de 60 euros. Comentábamos antes el tema de la modelización, el tema de que la economía somos seres humanos. Si le doy paso a María, precisamente con este enfoque, con esta pregunta, con esta cuestión, la agregación en la economía. Es decir, la economía parte de la acción humana individual, ¿no? Y a partir de ahí se produce esa agregación. No sé qué nos puedes comentar al respecto, María. Antes de eso me gustaría hacer una acotación al tema de la modelización y de las matemáticas. Y me gustaría diferenciar, porque claro, a lo mejor hay algún empresario que nos está oyendo y estará pensando, pues mira, yo cojo un balance con mis numeritos y veo dónde está el problema y tal, y la contabilidad es súper necesaria, fue un avance enorme en la contabilidad de doble entrada, etc. Y quien no hace números, pues lo lleva un poco regular, dependiendo del ámbito. Entonces, una cosa es lo que llamamos la aritmética política. La estadística es importantísima, es necesario hacer números. A mí me parece que es muy importante tener números, escalar, ver, para poder ver dónde está el fallo, qué ha subido, qué ha bajado, etc. Me parece súper importante. Respecto a los modelos, es otra cosa completamente diferente. Es decir, una cosa es la aritmética política en el sentido de hacer números para poderte dar cuenta por dónde van las cosas, y otra cosa es elaborar modelos. Y dentro de los modelos, los modelos son importantes y son necesarios y están muy bien como herramienta, no como instrumento para el mal, o sea, no como instrumento para conseguir más votos, para maquillar cosas, etc. Y seguramente se están haciendo avances, pero me parece que nos hemos ocupado demasiado de mitificarlos. Quería hacer ese matiz. Y lo voy a enlazar con lo que comentabas. Uno de los problemas más gordos de Jevons y Valrass, que fueron los dos primeros que introdujeron las matemáticas en economía, con éxito, porque previamente, pues, Cugno había fracasado, había habido varios intentos y tal. Ambos se enfrentan como punto de partida al problema de la agregación. Es decir, ellos hablan de la utilidad marginal, del consumo de un consumidor que se enfrenta a dos bienes, tal, 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 tal. Pero ¿qué pasa cuando hay 10 consumidores y cuando hay 5 millones y cuando hay N consumidores? Entonces, pasar del análisis individual al análisis global es muy problemático en economía, ¿no? Y se hace de diferentes maneras. La peor es el sumatorio, que es lo que hizo Valrass. Por eso le tengo un poquito de tal, pero hizo eso, ¿no? En realidad, un sumatorio. Y yo creo que hoy en día hemos caído en esa trampa, porque hablamos de consumidores, inversores, trabajadores. Hemos llegado en el tema del trabajo, por ejemplo, sí, hablamos de trabajo cualificado y sin cualificar. Pero es un brochazo, es una pintar con brocha gordísima el hablar de trabajo cualificado y sin cualificar. Ya, pero cualificado y sin cualificar, ¿en concreto en qué? Y ya vamos diferenciando por sectores, etcétera, etcétera. Entonces, creo que uno de los problemas o uno de los desafíos a los que nos enfrentamos los economistas y que a la vez es uno de los vicios que hemos cogido y que la gente de la calle también, tal, es el consumo sube, el consumo baja. Por eso me gusta cuando, por ejemplo, pues amigos como Juan Ramón Rayo o tú mismo, Manu, desagregáis los datos y decís, sí, pero vamos a ver qué consumo, dónde, cómo, por qué, de qué manera vamos a matizar, ¿no? Y me parece que nos hemos quedado probablemente de la mano de la matematización y de la modelización, nos hemos quedado enganchados en esa agregación burda que nos impide bajar al detalle y ver exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de consumo, cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de desempleo o cuando hablamos de cualquier otro fenómeno económico, ¿no? Sí, sí, el ejemplo lo has puesto tú antes, María, y lo voy a utilizar como el paradigma de lo que es la agregación, ¿no? Consumo público y consumo privado, y lo sumamos. Exactamente. Y lo sumamos. Y ahora vamos a hacer un análisis un poquito más tranquilo. Es decir, consumo privado, tú te gastas tu dinero. Con lo cual, es la forma más eficiente del gasto. Ya lo decía Friedman, cuando tú te gastas en ti tu dinero. ¿Eso qué provoca? Provoca crecimiento futuro. No vamos a entrar ahora porque hay tal, pero eso provoca crecimiento futuro. Sin embargo, el gasto público es el gasto que otros hacen de tu dinero. Con lo cual, es mucho más ineficiente. Puede ser eficiente, pueden dar o no en la tecla y gastárselo bien o no, pero claro, ya estamos a lo que decidan los políticos que van a hacer con tu dinero. Si lo hacen de una forma ineficiente, no es futuro crecimiento, probablemente sea futuro estancamiento. ¿Por qué? Porque no se utilizan los recursos de forma eficiente. La economía es el uso de los recursos limitados para satisfacer necesidades que los humanos tenemos infinitas. Entonces... Déjame añadir, a través de la acción humana. A través de la acción humana. Entonces, si no nos gastamos eficientemente nuestros recursos, que es lo que hacen normalmente los políticos con nuestro dinero, no vamos a tener una buena economía. Sin embargo, cuando lo hace el privado, pues sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que hemos analizado tranquilamente consumo privado y consumo público, decimos, y ahora lo sumamos. Y no tiene nada que ver. E incluso dentro del consumo público, hay aquí un debate, ¿no? Que yo abría el otro día en el Sanedrín con los locos, de... A ver, el consumo público en España está disparado. Y el consumo público en Estados Unidos está disparado. Pero son dos consumos públicos de naturaleza distintas. ¿Por qué? Porque aquí en España se está utilizando para pagar gastos corrientes. El endeudamiento, me refería, ¿no? Nos estamos endeudando para pagar gastos corrientes. Sin embargo... Es de tema uno de primero de economía, ¿eh? Claro, claro. Y sin embargo, en Estados Unidos se están endeudando, que es verdad que se están endeudando y es una locura, pero al menos, al menos, lo están haciendo para infraestructuras que pueden dar un rendimiento en el futuro. Entonces, no tienen nada que ver la una cosa con la otra. Y sin embargo, si te ponen el dato y te ponen Estados Unidos, tanto, España, tanto, tú dices... Incluso puedes decir, no, ellos se están endeudando más. Bueno, pero van a tener más rentabilidad en el futuro. Déjame que añade una cosita para que se vea mucho más claramente todavía de lo que ya creo que está clarísimo después de lo que ha contado Che, porque me ha recordado muchísimo. Hace una semana o así, o diez días aproximadamente, el ministro... ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, el ministro de Sostenibilidad e Inmigración... Escribá, ¿escribá? Escribá, sí, sí. Escribá, sí, lo estoy diciendo bien. Es que hay tantos ministros que no me acuerdo de los nombres. Hay muchos, hay muchos. Por eso hay demasiados. Bueno, Escribá, en Aranjuez, presidió un encuentro a raíz de la presidencia española del Consejo Europeo, un encuentro en el que se hablaba del gasto social y de la importancia del gasto social, etc. Lo primero que hicieron fue el trueque, o mejor dicho, el trile, ¿no? El trile. Y propusieron que menos gasto social y más inversión social. Que no era vamos a dejar de gastar, era lo que gastemos, el gasto social, lo vamos a llamar a partir de ahora inversión social. ¿Cuál es la diferencia? O sea, de inversión social se ha hablado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Y tiene su sentido, que es decir, es invertir, en sectores deprimidos o en zonas deprimidas, esperando una remuneración, como toda inversión, ¿no? Recibe una rentabilidad. Y es el empresario el que toma esa decisión, pues porque tiene una conciencia respecto a las zonas menos favorecidas o lo que sea, porque le parece oportuno. O sea, porque le da la gana, básicamente, por decirlo de una manera muy clara, ¿no? Y el empresario decidía, pues, invertir en inversión social en este sentido, siempre esperando una rentabilidad. Pero cuando el Estado decide invertir socialmente, no está esperando una rentabilidad. La única rentabilidad que espera es en votos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, el gasto social va a deuda, la inversión social no. Entonces, ¿cómo disminuimos? ¿Cómo disminuimos? Es que es tan básico que me da la risa por no llorar, ¿no? ¿Cómo disminuimos la deuda? Pues, en vez de no gastamos tanto, vamos a invertir socialmente en lugar de gastar socialmente. A eso, que nos parece, qué horror, qué horror, a eso lleva el etiquetado global, ¿no? El etiquetado agregado. La demanda agregada, que es muy útil para muchas cosas, pero que cuando lo llevamos al extremo, genera este tipo de comportamientos viciosos por parte de los gobernantes cuando quieren escaquearse y no hacer las cosas que deben hacer y como lo deben hacer. Una clarísima trampa política, una de tantas de los diferentes gobiernos y políticos y particularmente en el caso de Escribá, que se caracteriza también por hacer trampas bastante, bastante lamentables, como, por ejemplo, hace poco presentó un estudio sobre las proyecciones del gasto en la seguridad social de aquí al año 2050, en donde la conclusión del estudio es no os preocupéis, mis reformas son perfectamente sostenibles financieramente y la prueba es que el gasto público, o sea, el gasto público relacionado con las pensiones sobre el PIB se va a mantener más o menos estable de aquí al año 2050, a pesar del envejecimiento poblacional. Y luego te metes en el estudio y dices, bueno, ¿y cómo llega a esa conclusión? Bueno, pues llega a esa conclusión porque si se dispara el crecimiento económico, si se dispara la productividad, si se desploma el desempleo, si aumenta la población activa y llegan no sé cuántos miles y miles de inmigrantes, hablando en plata, si se genera el gran milagro, pues el peso sobre el PIB relacionado con las pensiones públicas se mantendrá estable. Claro, el problema es que ese milagro, como bien dice su propio nombre, es un milagro y es muy difícil o muy improbable que suceda, ¿no? O sea, que es... Se mezclan dos de las cosas que nos estaba hablando. Por un lado, el tema de la modelización y por otro lado, el tema de la agregación. Y ahí ves como seguramente hay gente súper honesta modelizando y poniendo diferentes escenarios para hacer proyecciones de una manera tan seria como podíais hacerlo tú o Che o cualquiera de los que nos esté viendo. Lo que sucede es que cuando eso se pone a disposición del aparato del Estado, el Estado coge los supuestos más absurdos, no absurdos, ojalá se diera. O sea, de verdad que yo estoy deseando que se cumpla, pero vaya la realidad, que nos viene y nos da una colleja y nos fastidia todo, ¿no? Entonces, claro, los que están modelizando a favor del Estado, que sepan que van a utilizar su trabajo honesto y su esfuerzo para luego vender motos, vamos, como chupachuces en la puerta de un colegio, ¿no? Y eso es muy grave, muy grave, porque efectivamente tienes que meterte en el estudio para verlo y está a disposición de todos, por eso tú pudiste acceder. Pero la prensa que saca, las pensiones en España son sostenibles. Puntura. Y la gente que va por la calle dice, pues no sé esta gente qué cenizos son, este club de los economistas cenizos que están todo el día, qué horror, qué horror, qué horror. Pues si las pensiones... Está diciendo el ministro que se han hecho estudios y que dice que son sostenibles y no entran al detalle porque son ciudadanos que no tienen por qué saberse todos los estudios, etcétera. Pero sí deberían saber que los supuestos determinan el resultado del modelo. Totalmente. Lo que se comunica, lo que se transmite, lo que se vende en la opinión pública es una conclusión que sin embargo no se verifica ni se comprueba ni se analiza en profundidad. En muchos casos porque una vez más volvemos a los fundamentos porque en muchos casos la población y muchos periodistas no tienen los conocimientos necesarios para poder analizar y por lo tanto evaluar esa conclusión. Oye, a mí me gustaría terminarseos, parece bien. Hemos tratado tres temas que creo que son muy importantes para entender el ámbito de la economía como es el tema de los datos, la importancia de los datos frente al relato, la problemática de la modelización a la hora de enseñar la economía y la cuestión de la agregación. Toda la problemática relacionada con la agregación. A mí me gustaría terminar esta charla hablando una vez más de vuestro curso y me gustaría precisamente a todos aquellos que estén interesados por qué es importante o útil conocer cómo funciona la economía, los conceptos básicos de economía a la hora de invertir, a la hora de manejar tu dinero, a la hora de conseguir rentabilidad. Es decir, ¿cuál es la ventaja de saber economía para ser también un buen inversor? Esa es una respuesta que va a dar Che pero antes me voy a colar. Vuelate, vuelate. Públicamente es el curso de Che y yo he tenido la suerte y por eso quiero en 10 segundos darle las gracias a Che por haber contado conmigo. No sabes cómo me lo pasé grabando la parte de pensamiento económico y solamente por quienes están detrás del curso, por todos los locos de Wall Street, ya solamente por eso merece la pena hacer el curso y además por todo lo que voy a decir a continuación Che. Muchas gracias María. Para mí fue un gustazo grabar con María. Yo lo disfruté. A mí lo que más me gusta es aprender y con María aprendo. O sea, con lo cual fue como he dicho un gustazo. No, el tema de la inversión pues primero deciros lógicamente a los que estáis interesados en la inversión que se mueve en el mundo de la economía. Digamos, el lenguaje de los negocios en la contabilidad pero todo se mueve en un ambiente digamos de conceptos económicos, en un ambiente de comprender por qué se toman las decisiones. Por eso lo estructuramos como agente económico y estudiamos cada uno de ellos para saber lógicamente qué va a hacer una empresa, cuándo y por qué. Pero que lo entiendes entonces cuando estés analizando una empresa pues tengas más conocimiento de por qué toma esas decisiones o cuál puede llegar a tomar. Repito, no te vamos a dar la piedra filosofal para que sepas cuál es la acción que va a subir, cuál es la acción que va a bajar, entre otras cosas porque tampoco lo sabemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es generar ese conocimiento que a ti te permite formarte y formar tu propio pensamiento. Y lo mismo con la empresa, lo mismo con los consumidores que es una parte fundamental de qué va a pasar con la empresa pues depende de lo que consuman y quién consume los consumidores. Pero también es fundamental cómo va a afectar a la empresa y por lo tanto a la acción el Estado. Fijaros algunas acciones que tenían muy buen desarrollo y cuando ha llegado al Estado y le ha puesto un impuesto especial porque cree que está ganando más de la cuenta estoy hablando de unas energéticas en el norte de Europa pues se ha desplomado o los ciclos económicos fundamental también entender los ciclos económicos el crecimiento todo eso al final redunda en qué? En el precio de las acciones en que nos estamos moviendo. Además esto lo vamos a hacer pues con nuestro inversor estrella que es Edgar Edgar Fernández que es gestor de un GESFAN y de un fondo de inversión y lo que va a hacer es digamos trasladar todo este conocimiento que vamos a hacer de forma más teórica digamos planteando los conceptos económicos y la relación que hay entre ellos pues después trasladarlo al mundo de la inversión y darle pues ese barniz para utilizarlo como un inversor total que dice el título Oye Che a modo a modo simplemente informativo de recordatorio ¿cuál es el precio del curso y la duración del mismo? Bueno el precio son 347 347 y no me pregunte por qué porque este tema de los precios así tan raros no lo sé realmente pero que se queda con el cupón se queda pues en 277 277 y el curso tiene 75 horas de grabación de vídeo más el trabajo las Q&A que hacemos semanalmente los test tenemos tenemos una plataforma donde aparte de los vídeos estás sustitulado tienes a la derecha el texto del vídeo tienes el PDF con el contenido de lo que se está dando es decir que es multi multimodal y lo tienes todo lo puedes oír incluso como podcast también porque pasa se pasa por iVox me parece y por y por el de Apple también así que en tema tecnológico también está muy completo y puedes hacer uso del curso en el camino al trabajo dando un paseo o en tu casa tranquilo viéndolo etcétera etcétera oye pues fantástico simplemente recordaros que como como veis en el en el en el banner pues todos aquellos que quieran estén interesados a partir de de ya mismo desde que estamos ya emitiendo este este programa pues hasta el lunes a las 12 de la noche van a poder aprovecharse de este descuento con el código que tenéis ahí indicado para todos los amigos del Juan de Mariana y y bueno pues también vamos en la descripción del vídeo tenéis el enlace al mismo para todos aquellos que queráis más información sobre el curso y a mí solo me resta daros las gracias que es un auténtico placer el poder contar con vosotros en el canal del del instituto porque sois un referente desde el ámbito del conocimiento y las enseñanzas de la economía y bueno porque como decía al principio sois grandes amigos y siempre es un placer coincidir con vosotros así que os espero para otras conversaciones charlas conferencias creo que es importante también no solo cuando hay un autor de interés pues oye invitarles para que expliquen su libro y tener una charla sobre la temática al mismo sino estamos hablando de conocimiento y que mayor conocimiento que un curso además de economía como el que vosotros habéis organizado así que dicho lo cual agradeceros una vez más vuestra participación y ya os avanzo que os pienso invitar alguna otra sesión específica para hablar de otros temas de interés ¿vale? Gracias a vosotros Pues gracias gracias al instituto y por supuesto encantado de participar en cualquier otra iniciativa Un placer hasta luego a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!